Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Bueno, en primer lugar, pues, bueno, todo mi apoyo dentro de, bueno, mis posibilidades, por decirlo de alguna manera Un fuerte abrazo a, bueno, en realidad a todos los afectados por esa serie de huracanes y ese terremoto en México Que, bueno, ha dejado tras de sí, pues, una catástrofe tanto humana, que es la principal, como lo que viene detrás O sea, los afectados que no pierden la vida, digamos, en la catástrofe, pero si su vida es afectada negativamente en muchos factores Durante un largo tiempo, ya digo, que no simplemente es lo que sucede en el momento, sino lo que viene después Ya sabéis que en algunos lugares el post-catástrofe ha sido incluso peor que la misma catástrofe Ya sabéis, diferentes enfermedades, grandes, bueno, catástrofes que han desolado grandes zonas Han, bueno, dejado de haber agua potable, por decirlo de alguna manera Las comunicaciones, bueno, el sistema, las viviendas, los centros de alimentación O sea, hay un post que es quizá tan malo, si no peor, que lo que es el suceso en sí Ya digo que, bueno, todo mi apoyo y un gran abrazo a toda esta zona, digamos, latinoamericana Y sobre todo a México, que ha sido, digamos, el más afectado, puesto que al margen de, bueno, los huracanes Pues ha habido un gran terremoto, uno de los mayores terremotos de la historia de México Este terremoto, como siempre que suceden, digamos, catástrofes Dígase terremotos, dígase huracanes y otras catástrofes similares Pues, como ya os dije, por ejemplo, cuando hubo un terremoto El gran terremoto, el último gran terremoto en Chile Y, bueno, con aquellos posibles sucesos que, bueno, se advertían En Yellowstone también, hace un par de años Ya digo que hablamos un poquito sobre estos temas de los terremotos, las grandes catástrofes Este terremoto, al margen de que, ya digo, nos puede dejar las mismas dudas que se presentan siempre en la red Que si es, digamos, natural todo esto, que si es artificial Esas, bueno, tecnologías que quizá unos poquitos tengan Y que puede, digamos, manipular el clima, por decirlo de alguna manera Daros cuenta que esto de manipular el clima, por ejemplo Ya hace décadas que lo hace hasta, bueno, un simple agricultor O sea, daros cuenta que incluso hubo una época No sé si aún esté prohibido ese tema Pero hubo una época en que sí que se prohibió, digamos, lanzar cohetes De que había nubes de tormenta Por ejemplo, en verano, de que están las cosechas, la huerta y demás De que había nubes que podían estropear Bien por una gran cantidad de agua, bien por granizo y demás O sea, que podían estropear cosechas Pues los agricultores se picaron O sea, se acostumbraron a tirarle cohetes a las nubes de tormenta Para espantarlas O sea, era una manera de manipular el clima Y esas mismas tormentas, pues antes o después descargaban en algún sitio Quizá el que no lo hacía O el que lo pillaba más de improvisto Pues era el que le jodía, digamos, su zona Tanto si era dentro de una población Como si era, digamos, en campos de cultivo y demás O sea, un agricultor sin conocimientos ni maquinaria ni nada Con un simple cohete puede manipular el clima Imaginaos con, bueno, la gran cantidad de tecnologías Que unas conocemos hasta un nivel Otras, bueno, sabemos un poquito a grosso modo sobre ellas Pero ya digo, siempre hay que ir viendo Distintos puntos de vista Y distintas cosas que añadir, digamos, a cualquier cosa Por ejemplo, en este tema Hemos visto que Al margen del terremoto Pues se han grabado Ahí lo podéis grabar Bueno, lo podía haber sacado en el vídeo Una imagen por ahí de algún vídeo Pero bueno, el que quiera verlas Las puede ver Porque hay muchas grabaciones aquí en Youtube Por ejemplo Sobre las luces que se advirtieron Durante, bueno, ese terremoto En, bueno, en las postrimerías y demás Unas luces que parecían como una especie de relámpagos Y unos de un color Otros de otro Hay, digamos, mucha discusión en la red Sobre todo Sobre qué podrían ser estas luces Hay, digamos, una parte de científicos Investigadores y demás Que han atribuido a la tribo luminiscencia Que es, bueno, una especie Para que os hagáis una idea Bueno ¿Eh? Al chocar dos piedras Una la piedra del mechero Y otra la ruleta Pues salta una chispa Pues Se supone que durante los terremotos Donde, digamos Se produce el epicentro sobre todo Pues Al corrimiento de Esas fallas y demás O sea, el roce de unos Trozos de Corteza terrestre Con otros Por decirlo de alguna manera O incluso, bueno Ya en una profundidad Porque daros cuenta que Este terremoto El epicentro Estaba, digamos Muy profundo Entonces Al chocar unas Eso Una corteza Un trozo Separado de otro Produce lo mismo Pero a gran escala ¿Qué pasa? Que se supone Que esa gran energía O sea, daros cuenta que Por ejemplo Aquí en la red Aquí en YouTube Hay muchos Hay algunos vídeos Que con dos trozos De cuarzo Chocándolos en la oscuridad Pues se ve Una luz O sea Más o menos Viene a ser lo mismo Depende de los materiales Que frotemos Ya digo Desde dos piedras Como la del mechero Y la ruleta A dos trozos de cuarzo Pues vamos a producir Digamos Un tipo de chispazo U otro No todos los materiales Tienen las mismas propiedades Y provocan lo mismo Pero a la final El ejemplo es ese Entonces ¿Qué pasa? Que se supone Que en algunas zonas Donde se produzca Este choque En el interior De la tierra Pues esas energías De alguna manera Buscan salida ¿Y qué pasa? Que esa salida Se refleja luego En digamos En la astratosfera Provocando esa especie De relámpagos Esta es una Digamos De Las opiniones Esta es una De las opiniones Que tienen Ya digo Una parte De científicos E investigadores Alguna He leído por ahí Alguna Investigadora Alguna científica También No recuerdo Ahora mismo el nombre Que Su versión es Que es imposible Que se deba A esa termolum O sea Triboluminescencia Este Este suceso De las luces Porque Estaban O sea Esa especie De relámpagos Estaban muy separados De las zonas Donde Bueno Se produjeron Digamos El suceso El epicentro Y los mayores O sea No estaban En esa zona Estas Estos choques Y estas luces No Concordaban Los lugares Entonces Ya digo Que Aunque Todos si admiten Que se podría dar El caso De que eso De la Trivoluminescencia Fuera Digamos El causante De esos relámpagos Es el apunte Que nos tiene que quedar O sea Daros cuenta Que Puede ser por una cosa Puede ser por otra Puede ser también Según Muchos investigadores Porque De los últimos años O sea De los últimos 12 años Que supuestamente Más o menos Es una vuelta De lo que nos dicen Que El cambio polar Que sufre el sol Pues bueno En los últimos 12 años Las mayores Las mayores tormentas solares También han coincidido Con todos estos huracanes Con este suceso Del terremoto Y como no Con Digamos Este suceso De las luces Del terremoto O sea Se puede deber A muchas causas Puede haber Digamos Como Eso Una correlación De sucesos Que unos con otros Nos muestren Las posibilidades De lo que se puede dar En la naturaleza O Las posibilidades Que hay De Ya digo Manipular Quizá Eso Las luces Las energías Energías Que salen De aquí abajo Y se reflejan Arriba Con todo esto Ya digo Me he ido un poquito Al tema este Para Lo mismo que os he dicho Con esto De los vídeos De Bueno La piña La máquina De los sueños Esa Bueno Esa ciencia Y ese más allá La forma de concluir La vida La muerte Los sueños O sea Todos estos asuntos Que estoy tratando En esa lista De reproducción Pues aquí Voy a hacer lo mismo O sea Hay muchos vídeos Que doy Distintos apuntillos Sobre este tema Por ejemplo Que estamos tratando Y otros Pero Lo que quiero que quede Es eso Que cada vídeo Va a ir sumando Información Al igual que Con los que hay Que unos tienen Un apuntillo Otros otros Pues este vídeo Va a ir Estos vídeos Que voy a hacer también En esta serie De cosmos Energías Tecnologías Y demás Ya digo Que hay muchos vídeos Voy a ir Enlazando información Para que Mostrar conceptos Ya digo Tanto La naturaleza Lo que vemos Lo que vemos Como el cosmos Distintas tecnologías Nos pueden Digamos De alguna manera Manipular Lo que creemos Que es real Ya os digo Si estáis Frente a un espejo Estáis viendo Vuestra imagen Pero no significa Que estéis ahí Por decirlo De alguna manera Pues igual puede suceder Con muchas historias De estas O sea Aquí Bueno Hay que Por ejemplo Lo mismo que esta Triboluminiscencia Hay que agarrarse Por ejemplo A los materiales Refractarios Que bueno Repelen energías Igual que un espejo Repele Digamos Eso Nuestra imagen Pues hay otros Materiales Que repelen Otro tipo de energías Materiales refractarios Materiales que Eso Refractan Reflejan Calor Luz Materiales resonantes Por ejemplo Como el cuarzo Que bueno Después de Sufrir Digamos Un toque Una incisión De energía Mantienen Digamos En ese mismo lugar Pues eso Como si Al tocarle Un Con un Eso Con algo Por ejemplo Estos dos cuartos Que haces así Le das Los chocas Y lo que es La luz Daros cuenta Que Sale O sea Dura más tiempo Que lo que es el choque Pues Luego Aunque va perdiendo la luz En ese punto Sea Digamos Se mantiene La energía Aunque sea Cada vez menos O sea Va resonando Lo mismo que El eco Pues Ese mismo eco Lo mismo que el eco La capacidad Resonante En ciertos materiales Pues hace que Eso Tras sufrir Un golpe De energía Mantenga Mantenga Luego Su respuesta Como eso Como un eco Mucho más allá De ese Golpetazo O sea Con todo esto Hay que tener Digamos Mucho Eso Mucho cuidado Al analizarlo En todos estos temas Porque Daros cuenta Que si admitimos Que las energías Que se producen En los terremotos Digamos En el subsuelo Crean Digamos Reflejos En Bueno En la atmósfera En la estratorfera En las capas De la atmósfera Pues estaremos De acuerdo Que Distintas energías Que Bueno Todos los cuerpos Emiten Todos los cuerpos El universo Es Eso Resonancia Por decirlo De alguna manera Y Todos los cuerpos Emiten muchas energías Entonces Por ejemplo De que hablamos Del harp De si El harp Tiene que ver Por ejemplo U otros centros Digamos Similares Tiene que ver En todo esto De los terremotos Y todo esto La manipulación Del clima Y demás De que Entendemos Que esa energía De un choque Las capas Textónicas Por decirlo De alguna manera Del interior De la tierra Producen Un relámpago Eso En la atmósfera Si Un centro Energético De esos Con tantas antenas Emiten un rayo Y lo lanzan En la estratosfera Evidentemente Eso Va Eso A sugerir Una respuesta Energética Luego Ya sabemos Hablando de esto De la resonancia De la resonancia Y suman Que ya Ya digo Iremos Video a video Hablando de todos Estos temas Y enlazando Información Todo esto Va mucho más allá De esta serie De videos Que voy a ir haciendo A ver si van saliendo Un poquito Eso Unos apuntillos Otros Para ir comprendiendo Una cosa con otra Va más allá De por ejemplo Las tecnologías El cosmos Con esto vamos a unir También incluso Bueno La arqueología Prohibida Hay muchas cosas Ya digo Que en los antiguos Vídeos Bueno Que borré De los más viejos Estos que os comento Muchas veces Que bueno La calidad Visual Era malísima Era también Al principio Que bueno Me trababa aún más Que ahora Hablando Y ya os digo Muchachos A ver si Poco a poco Vamos dando Unos apuntillos Para Ver otros puntos De vista De lo que Eso puede ser El cosmos Lo que Eso Lo que hay Dentro de la tierra Tocar temas Como la tierra hueca La tierra plana Este tipo de conceptos Analizarlos Desde puntos de vista Ya os digo Desde mis puntos de vista Siempre eso Si tenéis Algunas sugerencias Sobre estos temas Pues Más a ver Si hablas De esto un poco Y siempre que vaya Eso relacionado Con este tema Un poco Pues intentaré Eso Metiendo La información Que haga Un poquito Más comprensible Ya digo Mis conceptos Eso de la verdad Ya sabéis Que es muy relativo Y más Eso Basándose todo En Bueno En intentar Comprender y unir La información Que bueno Mucha gente Muchos científicos Han tardado Unos Toda su vida Otro Gran parte de su vida Hay que coger Toda esa información E intentar Entenderla Ya digo A grosso modo Si no eres un científico Para ser un gran científico Solo en una cosa Ya es Un gran mérito Para la mayoría De las personas Entonces Con esto Os quiero decir Que luego Sobre cada tema Que toques Sobre cada concepto Que dé Podéis buscar Más información Para completarla Más Aún si cabe Ya sabéis Que esto es El mundo De los apuntillos Para coger Puntos de vista Distintos A los que Bueno Al menos a mí Me enseñaron Y bueno Para no alargarnos Más con este vídeo Pues eso muchachos Que hemos dicho El tema De los huracanes Cosas raras En los huracanes Como que Se ha dado Un huracán Y el terremoto Prácticamente Juntos Cosa que Prácticamente Nunca Sucede Esa serie De huracanes Han sido Prácticamente Repetidos A los que han sucedido En años anteriores O sea En la misma zona Los mismos huracanes Si hay tres Cuatro Pues han salido De la misma zona Más o menos Al mismo tiempo Por decirlo De alguna manera O sea Cosas raras Que Bueno Pueden ser ciclos De la naturaleza Pero pueden ser Digamos Cosas Que se refieran A las energías A las tecnologías A las respuestas A experimentos Con tecnologías Ya os digo Si admitimos Como Eso que Os he mencionado Del interior De la tierra Los choques De las capas Tectónicas Y la respuesta En la extractosfera De que Han hecho Por ejemplo Pruebas Nucleares Como ese Proyecto Reja de Arado Que os he mencionado Ya os digo En este tema De Yellowstone En el de los terremotos A Chile O sea Un engendro Que mediante Energía Nuclear Pues bueno Excavaría Grandes Cuevas Grandes Túneles Grandes Lo que quisiera En el subsuelo Bueno Excavando la tierra Prácticamente Como la mantequilla O sea Esos son Tecnologías Ya de hace Décadas Que Respuesta Hay Ya digo Tanto en La tierra Estas energías Tanto de fuerza Como de luz Como de otro tipo De energías Que respuestas Da la tierra Las tratorferas Este tipo de De ensayos De experimentos Que respuesta Da la estratorfera Con Esas Detonaciones De bombas nucleares Misiles nucleares En las capas De la Eso De la atmósfera La estratorfera Y demás capas Atmosféricas Como ese Proyecto Argus Ya digo Que todo esto Es un mundo De ir sumando A puntillos Aquí hemos hecho Un vídeo Para coger Un poquito Bueno Información Para ir añadiendo Para esclarecer Un poco Las posibilidades Que hay De la tecnología A muchos niveles Y la respuesta Que puede tener Digamos La naturaleza Al uso De ciertas Tecnologías Ya sabéis Y bueno Muchachos Como Siempre os digo Creo que ya hemos Echado un ratillo Y eso Que somos uno Que soy otro tú Así que